...de último minuto, un grave accidente en Providencia, Beresca Venegas está en ese lugar, Beresca adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Iván. Nos encontramos en la intersección de Lota con Ricardo Layo en plena comuna de Providencia para informar el lamentable fallecimiento de una ciclista. Según información preliminar que nos entrega Carabineros, es un hecho que había pasado cerca de las 11.30 de la mañana cuando por causas que se investigan, ese vehículo Mazda, ese vehículo casi negro, quedó en la ciclovía. Hay varios vehículos involucrados y es por eso que se mantiene una de las pistas cerradas para poder determinar las causas finales de este fatal accidente que deja a una mujer fallecida. Era una ciclista que transitaba aquí por la vía de Ricardo Layo, habilitada para ellos, y se supone que este vehículo que la interceptó venía bajando por la calle que va desde un costado y al pasar un auto que venía por Ricardo Layo, se habría generado un primer choque y termina con este vehículo en plena ciclovía y donde lamentablemente atropella y atropello que da finalmente con la muerte de esta mujer que transitaba por este lugar. Esa es la información al menos preliminar que se nos entrega en este momento por parte de Carabineros porque como les señalaba, en este momento está todo el perímetro cortado para poder hacer todos los peritajes y determinar finalmente quiénes son o quién es el responsable. Hasta el momento, Iván, Carabineros solo detuvo a un hombre de 63 años que es el que conducía uno de los vehículos que colisionó, como te señalaba, con otro automóvil que circulaba por la misma calle. Allá se genera también la confusión porque hay gente que alrededor señala que sería un tercer vehículo y que también se vería involucrado y es por eso que también Carabineros está realizando en este momento todo el peritaje para poder entregar las causas concretas de este fatal accidente aquí en la comuna de Providencia, específicamente en la intersección de Lota con Ricardo Layo. Información de último minuto. Esto ha ocurrido, como dice Beriosca Venegas, en horas de esta mañana, en estas últimas horas. Ahí informaban, decía en nuestra pantalla que uno de los autos involucrados en el accidente se dio a la fuga, pero serían tres los autos, ¿no, Beriosca? Claro, esa es la información que en este momento es la que se está investigando por parte de Carabineros. De hecho, también señalaba que era parte de la investigación de terminar si es que uno de estos vehículos involucrados, digo, transitaba por la ciclovía de Ricardo Layo. De hecho, conversamos con Carabineros quienes entregan más antecedentes, nos entregaron más antecedentes. Te invito, Iván, que escuchemos parte de esas declaraciones. Es donde el que está en segunda pista de circulación intenta efectuar una maniobra brusca o repentina y es donde, al colisionar con el tercer vehículo, este efectúa un viraje hacia la izquierda, donde pierde el control y es donde un ciclista, peatón en el lugar, es atropellado por el segundo vehículo donde la persona fallece en el lugar. Por el tiempo pasan accidentes, nadie respeta a nadie. Mire, son sin respeto, corren a una velocidad que no tienen que andar. Siempre había accidentes aquí. Bueno, antes que colocaran el semáforo, era peor. Colocaron los semáforos, pero parece que de nada sirve tampoco. No hay respeto con los peatones, la gente que cruza aquí mismo tampoco. La verdad, ahí no respeta mucho la señalización, no la respetan los autos. Y creo que eso debería respetarlo porque, mira, las líneas amarillas que están ahí, no están ni pintadas. Ahí finalmente, Iván, escuchábamos a personas que trabajan en los alrededores. Aquí hay un restaurante bien conocido a un costado por Ricardo Lyon y una de las mujeres que hablaba fue uno de los testigos, que al menos señaló que iba saliendo de su trabajo a retirar la basura y que escucha un estruendo bastante fuerte que trató de ver lo que podía hacer. La mujer dice que llegó bastante rápido la ambulancia, pero al parecer todo el trabajo que se quería realizar para reanimar a esta mujer no logró su cometido y es que finalmente fallece aquí en este lugar. Según información que nos entrega Carabineros de Último Minuto, se trata de una joven de 28 años que transitaba, como le señalábamos, por la ciclovía de Ricardo Lyon con Lota, la que lamentablemente muere durante esta mañana. Se encuentra una de las vías suspendidas, por supuesto se genera un poco de congestión de tráfico en este lugar, pero es porque Carabineros en este momento está realizando todos los peritajes para determinar las causas reales de cómo se habría generado este accidente Iván. Pero, Carabineros, con el informe de lo que está pasando en este momento, ahí en la comuna de Providencia, te quiero cambiar de...